¡Suscríbete! Recientemente se acaba de estrenar una nueva película de terror dentro de las salas de cine, siendo que llegó la película titulada El bufón para contarnos la historia de dos hermanas, las cuales serán atacadas por una entidad peligrosa que hará todo para cumplir su objetivo. Por lo cual luego de haber visto esta película de menos de dos horas de duración, aquí te iré lo que pasó al final y además hablar de lo que podría pasar con todo esto. Está de más decir que se vienen serios spoilers de la trama. Dicho eso, ahora sigue para algo de comer, algo de tomar y ponte cómodo que esto empieza una buena vez. Primero recordemos lo que pasó al final de esta película para luego ver qué pasó en el desenlace y además hablar de momentos importantes de la historia. Como recordarán en los minutos finales, el bufón tiene en su control a Jesse, la cual después de ver una escena que parecía falsa, agarra un cuchillo y ataca a su hermana, pero la realidad es que si ella era de verdad no era algo falso. Al darse cuenta de esto, Jesse intenta ayudar a Jocelyn mientras el bufón las está mirando a un costado. Ya luego de esto, damos un salto de tiempo y vemos a Jesse en la tumba de su padre, comentando que ahora lo entiende mejor y que realmente lo quiere. Todo esto mientras el bufón está a su costado riéndose. Ya luego de esto, Jesse se va del cementerio a buscar a su hermana, la cual se encuentra bastante feliz, siendo de esta manera que se termina la película titulada El bufón. Cabe mencionar que no tenemos una escena poscreditos. Con esto mencionado y recordado, ahora sí pasemos a ver qué ha pasado al final de esta película y además hablar de momentos importantes de la historia. Primero tenemos que hablar de quién es el bufón. Desde el inicio se presenta como un entiat que hace trucos, pero que al mismo tiempo realiza cosas aterradoras. Pero luego más adelante nos damos cuenta que está más apegado tanto a Jesse como a su padre, como si fuera parte de su imaginación o algo parecido. Y de aquí podemos sacar dos teorías de este bufón. La primera es que este personaje es algo mental, es decir que solo está presente para Jesse y su padre en forma de una enfermedad, quizás doble personalidad o algo parecido. Quién sabe y el bufón es realmente Jesse, la cual se deja llevar por su otro lado para cometer algunos actos despiadados o simplemente trucos. La otra teoría es que el bufón es alguien real y que simplemente se apega a las personas que están pasando por malos momentos. Al padre se la pegó para incitarlo a morir y a la hija para que cometa homicidio en contra de su hermana. Pero la verdad según mi punto de vista es algo más psicológico, ya que lo vemos junto a Jesse en todos momentos incluso en el cementerio. Y ella misma hace referencia a que ahora entiende a su padre como a decir que ella tiene la misma enfermedad y tendrá que aprender a vivir con ella. Así que lo más seguro es que Jesse sea el bufón. Y claro se disfarza para realizar diferentes actos ya sean graciosos o macabros. La hermana Jocelyn no sabe de esto pero eventualmente tendrá que darse cuenta. Así que por ahora tendremos el bufón presente mientras Jesse esté con vida. Como dato adicional, esta producción viene de la mano de varios cortos enfocados en el mismo personaje que es el bufón. En lo personal sí me gustó esta película pero siento que le faltaron más escenas explícitas. Tiene la capacidad para hacerlo pero no se arriesgaron en ese aspecto. La trama está bien pero se siente algo lenta en varios momentos. Quizás no querían parecerse a Terrified, pero lo cierto es que sí pudieron agregar algunas que otras escenas para hacerlo más intenso. Es por todo eso que yo le doy un 7 sobre 10. Deja en la caja de comentarios qué te pareció esta película titulada El bufón. Estoy ansioso por leer tu respuesta. Y si quieres apoyar al canal ya puedes unirte como miembro presionando el botón de unirse. Ya finalizando con el video no olvides dejar tu like si te gustó este contenido. Suscribirte si aún no lo estás para que te interese en una información de películas o series de momento. También alguno que otro anime. Y si deseas comparte este contenido para que pueda llegar a más personas. Dicho eso, ahora sí me despido y nos vemos en otra ocasión. Gracias. 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 Gracias.